... Con la medalla colgada al cuello y atendiendo a numerosas entrevistas, esa que oyen a nuestros compañeros de Canal Extremadura Radio. Día de locos para Juan Bautista Pérez a su llegada a Madrid esta mañana desde Río de Janeiro. El de Almendralejo no se ha separado ni un solo momento de esa valiosa presea lograda en la final por equipos de tenis de mesa. Esa plata que sabe a oro en sus primeras paralimpiadas. Y que todavía no le ha dado tiempo a digerir. Juan Bautista Pérez asegura que ese metal es su sueño deportivo y agradece a todos los que han estado junto a él estos años de dura preparación. Yo creo que todavía no. Todavía han sido entre el viaje, la recepción que hemos tenido aquí, tan bonita. Estamos un poquito sin dormir, con todo. Todavía no me he parado, no me he sentado a decir, bueno, hemos conseguido esto. Deportivamente es lo más grande de mi vida. Supone un premio, un sacrificio muy grande, no solo mío, sino de mi familia, de mi mujer. Son tres años muy duros de incendidumbre. Y bueno, supone el compensar a todos esos estamentos, personas, amigos que han confiado en mí. Y íbamos con la idea de conseguirla y la medalla está aquí. La medalla es de toda Extremadura, como siempre digo, porque ha sido toda Extremadura la que está empujándome siempre. El entrar en la inauguración, en ese campo tan famoso en todo el mundo, ¿no? El maracaná, ver, no sé si 80 o 90 mil personas ahí gritando y saber que estabas ya. Era cuando dijimos, realmente estamos en una paraolimpiada, realmente estamos aquí. Y también han llegado hoy las otras dos atletas que han paseado el nombre de Extremadura y se han traído sendos diplomas olímpicos. Nos referimos a la nadadora Isabel Gingua, cuarta en los 100 mariposas y al halterófila Loida Zabala, que no pudo acercarse al podio. En la categoría de hasta 50 kilos Zabala, que había sido séptima en Pekín 2008 y quinta en Londres 2012, repitió el puesto de hace cuatro años. Isabel Gingua Hernández se quedó a las puertas del bronce en su prueba preferida, los 100 mariposas. En los 50 metros libre, 100 libre y 100 espalda, no logró pasar a la final. La verdad es que es un poco regular porque en general no hice las marcas que esperaba, pero bueno, específicamente si hablo de mi prueba que me había preparado, el 100 mariposas, puedo estar muy contenta de ese cuarto puesto, aunque bueno, no conseguí el bronce, pero nadé muy bien y yo estoy contenta con lo que hice. Tengo una valoración muy positiva de esta competición porque he tenido el mejor momento de mi carrera deportiva, me siento muy bien. Había celebrado ese levantamiento que me llevaba al bronce, al final los jueces no me lo dieron por válido, pero es la primera vez que en unos Juegos Paralímpicos lucho por medallas en estos terceros Juegos y voy a darlo todo de aquí a Tokio.